Con una funda de caramelos de Navidad, que dijeron fue entregada por Acción Social Municipal el fin de semana, una delegación de las comunidades de Sula y Moisol llegaron a las oficinas de Achirasnet para hacer pública su indignación por los regalos entregados a los niños de las comunidades mentadas. Según los denunciantes, las fundas eran parecidas a las del otro año y mostraban señales de deterioro. Para despejar dudas, al abrirlas comprobaron que las galletas estaban rotas y muchas de ellas con moho o mezcladas con residuos de otras golosinas. Igual deterioro mostraban las envolturas de los caramelos. Y los chocolates, cuya fecha de caducidad estaba aún vigente, habían perdido su forma y textura. La envoltura estaba rota. Los padres de familia exigen a Acción Social Municipal respeto y mayor responsabilidad, puesto que estas acciones pueden traer consecuencias muy negativas para la salud de quien los ingiera, principalmente los niños. No sé, los días que se ven, como ven, como ven, como ven, como ven, como ven, como ven. No veo bien que el arcario no coge nada, porque los de mí no están más buenos, las fundas se han probado, hasta más grandes, sí. ¿Quién nomás llegó a hacer la entrega de estas? Señora Rosa Yanqui, la ingeniera, no sé, como se llama, la peca, yo, viste que está embarazada. La cachaba, no se refiero a la creación social. Ya. Con el, con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con... Con el... Con el... Con el... Se entregaron en Zula. Vea. 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 Perdón. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? Aquí no hay chance de ver el pechito. ¿En ese color? Porque esto ya está pegajoso, por ejemplo. Bastantes tuvieron, dijo el Javier Sama. Sí, bastantes. Estaban, dijo. Pero como queden aquí, no sirve más para que no den.